Amigos de la noticia, nosotros a esta hora establecemos este contacto informativo desde las afueras de las cámaras industriales del estado Carabobo, donde ex trabajadores de la empresa Johnson & Control se encuentran solicitando la nacionalización de esta empresa. Vamos a conversar con una de las trabajadoras, la señora Letny Belisario, que nos va a dar detalles sobre esta solicitud que ustedes le hacen en la mañana de hoy al gobierno nacional. Sí, la solicitud que nosotros estamos haciendo al gobierno nacional es literalmente que nos entregue la compañía, no las nacionalice. Nosotros somos una empresa emprendedora, trabajadora. Hacemos butacas, realizamos todo lo que es la carrocería de un vehículo. Nosotros estamos aquí en esta lucha desde hace un año. Desde hace un año nosotros fuimos lanzados a la calle sin salario, sin el beneficio para nuestros hijos. Nosotros queremos trabajar, nosotros queremos trabajar. Desde hace un año nosotros estamos en esta lucha, ganando, ganando y luchando por este trabajo para nuestros familiares. ¿Por qué decidieron ustedes tomar hoy lo que es la sede de la Cámara Municipal? Nosotros decidimos tomar la sede para demostrar que nosotros queremos trabajar, para demostrar que nosotros queremos la expropiación de la compañía Johnson Control, que ahora se llama Autocit de Venezuela, porque le cambiaron el nombre. ¿Cuántos trabajadores se vieron afectados con el cierre de esta empresa? Se vieron trabajadas las dos compañías que ejercen aquí en el estado de Carabobo, que Johnson Control de los Guayos y Johnson Control de Huacara. Alrededor de 300 personas que trabajan, de ahí muchas familiares están viéndose afectados por este retiro masivo desde hace un año. ¿Ustedes como trabajadores se sienten capacitados para levantar nuevamente el funcionamiento de esta empresa? Sí, nosotros estamos unidos desde hace un año. Nos sentimos capacitados para arrancar, nos sentimos capacitados para sacar adelante esta compañía, nos sentimos capacitados para comenzar a trabajar desde cero. Ya tenemos una semana haciendo el inventario de la compañía y nos quedamos solo 180 trabajadores y la hemos dejado limpia, pulcra, apta para comenzar a trabajar. Nos sentimos en la palabra de una de las trabajadoras que se encuentran acá en las afueras de la Cámara de Industriales del estado de Carabobo, solicitando que el gobierno nacional nacionalice esta empresa Johnson Control, la cual fue cerrada hace aproximadamente un año acá en la ciudad industrial del estado de Carabobo y que con este cierre se vieron afectadas al menos 300 familias carabobinas. Con esta información nosotros le volvemos el pase a los...